Los Grandes Fotógrafos Beren Wilhelm von Glouden Nació en Mecklenburgo, norte de Alemania, en 1856. Su padre, Hermann von Glouden, que murió a 42 años, una edad temprano. Su madre, Charlotte, ya había estado casada con anterioridad, pero tras enviudar del padre de Glouden, se volvió a casar por tercera vez en 1864, esta vez con un político. Wilhelm von después de estudiar Historia del Arte. Estudió pintura en la Academia de Arte. Hasta que se vio obligado por una enfermedad pulmonar. Seguramente tuberculosis. A interrumpir sus estudios durante un año, tiempo en el que permaneció convaleciente en un sanatorio en el Mar Báltico. Por recomendación de su amigo el pintor Otto Hellen, y buscando climas benignos para su salud, viaja a Italia en 1877. En esa altura von Glouden era un hombre rico, ya que su padrastro, por aquella época, era consejero del Kaiser. En primer lugar recala en Nápoles, donde seguramente convivió con su primo Wilhelm von Pluschow. Entonces ya fotógrafo, que había llegado unos años antes a Italia, y con el que se dice que aprendió los rudimentos de la fotografía. Posteriormente se repetirían los viajes para colaborar con su primo. Algunas veces lo hace acompañado de sus modelos sicilianos, tal y como demuestran las fotos de estos muchachos efectuadas por ambos primos en Nápoles o en sus proximidades. Tras el encuentro inicial con Plecho, termina por asentarse en Taormina, por entonces una pequeña localidad en la costa de la isla de Sicilia. Poco después instaló su estudio fotográfico en Taormina, en un principio simplemente como afición. Algunos años después contrató como ayudante y criado a un joven de 14 años llamado Pancracio Buxin. Era un muchacho de piel oscura, de ojos grandes como puede verse en muchas de las fotografías que nos han llegado, por lo que von Glouden le dio el sobrenombre de, Il Moro, el, Moro. Este muchacho cuidó desde un principio de la salud del varón, administrando medicamentos, consiguiendo en el pueblo las comidas espellales que requería, preparándole los baños calientes de agua salada que le habían prescrito, pero también consiguiendo a jóvenes locales que participaban en las fiestas nocturnas que Wilhelm empezó a ofrecer a sus muchos visitantes o para que sirviesen como modelos de sus fotografías. Il Moro no sería, con el tiempo, un simple sirviente, sino que llegó a convertirse en el principal aliado del varón, terminando por ser el heredero de su legado fotográfico. En la década de 1890, debido, el padrastro de von Glouden cayó en desgracia ante el Kaiser, por lo que el Estado confiscó sus propiedades y posesiones. Wilhelm se encontró, a partir de ese momento, sin la fuente de ingreso que habían significado las remesas periódicas de su padrastro. Consciente de su penosa situación, pensó en prescindir de los servicios de Il Moro, pero, éste se negó a salir de la casa. Von Glouden empezó fotografiando cada resto arqueológico de la isla, con Il Moro a su lado llevando el pesado equipo o ayudando en el laboratorio o en el cuarto oscuro. Lo que en un principio fue un mero encargo, poco a poco ser iría convirtiendo en su profesión. Pronto empieza a adornar los paisajes con muchachos desnudos, a veces en pareja, que eran en realidad campesinos o pescadores de la región a quienes pagaba para que poseizan. Para familiarizarse con las técnicas fotográficas del momento, utilizó la experiencia de su primo Guglielmo Plecho, y también la de otros fotógrafos de la isla, quienes lo ayudaron en su formación. Su obra es pronto conocida en toda Europa. Glouden generalmente hizo varios tipos diferentes de fotografías. Los que atrajeron la atención más generalizada en Europa y en el extranjero fueron por lo general estudios relativamente castos de campesinos. Pastores, pescadores, etc., que aparecían en ropas como togas o trajes tradicionales sicilianos, y que generalmente minimizaban sus implicaciones homoeróticas. También fotografió paisajes y algunos estudios fueron o incluyeron mujeres. Sus modelos solían posar en su casas. Las formas griegas me atrajeron, al igual que los descendientes en tonos bronce de los antiguos Grecia o Helenos, y traté de resucitar la vida antigua y clásica en imágenes. Las modelos generalmente permanecían alegres y alegres, con ropa ligera y a gusto al aire libre, avanzando con el acompañamiento de flautas y charla animada. Más de unos pocos disfrutaron mucho de la obra y esperaron ansiosamente el momento en que les mostraría el cuadro terminado. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, en la que Italia se unió a los aliados contra Prusia. Lo que conllevó que Wilhelm y su hermana Sofía fuesen vistos como enemigos, por lo que se vieron obligados a regresar a Alemania, cuando Wilhelm tenía ya 58 años. Tras finalizar la guerra, Wilhelm y Sofía volvieron a Taormina en 1917. Los años que siguieron al conflicto europeo fueron prósperos para el varón. Pues aunque ya fotografió poco, sus últimas fotos son de 1930, cuando ya tenía 74 años, continuó haciendo copias nuevas de las placas que formaban su voluminoso archivo. Al varón le llegó la muerte el 16 de febrero de 1931, a los 75 años, y tras más de 50 en aquellas tierras. Il Moro fue nombrado heredero y albacea de Glowden. Recibió todas las posesiones personales y unas 3.100 placas de negativos. En 1936 la policía del gobierno fascista de Mussolini hizo una incursión en la casa de Il Moro, confiscando las placas, y deteniéndolo a él acusado de posesión. No obstante conseguiría ser declarado inocente en el juicio que siguió en un tribunal de Mesino. El veredicto de absolución no pudo devolver todas las placas confiscadas, ya que muchas habían sido destruidas. En aquel entonces los negativos eran de vidrio. Las placas restantes menos de la mitad del número original fueron distribuidas y escondidas entre las familias locales y algunos personajes eruditos italianos hasta que terminó la Segunda Guerra. Durante ese tiempo, otras placas también se perdieron. Cuando la colección se reunió finalmente, se comprobó que de las 3.100 placas heredadas, habían sobrevivido cerca de 1.300. Eres un artista sin saberlo. Von Glowden. Hiciste un pueblo feliz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.